Hola a todos, ¿cómo están? Comenzamos a repasar el pronóstico para este martes. Después de un fin de largo, llegaron las lluvias a la mayor parte del país, así que dejamos de lado ese calorcito, esos días de verano, porque ahora es muy probable que necesites el paraguas en ciertos lugares. Donde vamos a tener inestabilidad va a ser en la provincia de Córdoba, como vemos acá en el mapa, en la mayor parte de la provincia, vamos a tener esta inestabilidad, probabilidades de lluvias, de lloviznas, como es el caso de Villa María, también de Río Cuarto, San Francisco, mínimas que rondarán los 20, 21 grados y máximas que van a llegar a los 30. 29 de máxima para la capital cordobesa, también con esta probabilidad de lluvia, no viene mal salir de casa con un paraguas porque tal vez lo puedas necesitar y para el este provincial también máximas de 29 y 30 grados. Y te recuerdo que si necesitas más información podés ingresar a infoclima.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima.